¿Quieres que te traiga otra almohada? No, gracias. Estoy bien. ¿Entonces acomodo tu cama? Así estoy bien. Hola, buenos días. Buen día. ¿Usted es su mamá? Así es. Tenemos los resultados y no encontramos ningún problema. Ay, qué bueno. Tiene una fractura de brazo. Si usa su férula todos los días, no tendrá ningún problema. Además, desde ahora debe tener más cuidado. Cuando camine, que se fije bien de ambos lados, para evitar accidentes. Por mi parte, sería todo. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Homer. No sé cómo disculparme contigo. El problema era entre Nevad y yo. La iban a golpear con el auto. No, pudo morir. Ella me odia. Pero si te hubiera sucedido algo, también me habría muerto de dolor. Estoy bien, tranquila. Creo que esto me hace lucir muy bien. ¿Me veo apuesto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bendiciones. ¿Estás bien, verdad? Claro que estás bien. Qué bueno que lo está. Excelente. Homer, de verdad, lo siento mucho. No quería golpearte. Te juro que fue un accidente. ¿Estás bien, verdad? ¿Cómo te atreves a venir aquí? Eres una sinvergüenza. Dices que fue un accidente. Aquí, vete de aquí con tu esposa o no respondo de mí. Susan, por favor, no actúes de esa manera. Estás frente a tu hijo biológico. ¡Largo, malditos! Homer, ¿te das cuenta? Son mujeres. ¿Qué hacemos, verdad? Son impulsivas. Ya sabes. Entonces, nosotros, ya nos vamos y nos alegra que estés bien. Vamos, Nevat, hay que irnos. Camina. ¡Fuera! Regreso en un momento. ¡Akif! Hospital. ¿Tu mujer no te dijo que intentó asesinarme? Tú no tienes vergüenza, ¿verdad? Me haces explotar con tus mentiras y ahora te haces la víctima, ¿no es cierto? ¿Mentiras? ¿Acaso no leíste los mensajes? ¿Me culpas a mí en lugar de a tu esposo? Susan, por favor, ya es suficiente. Tienes que entender. Lo nuestro no puede suceder. Tienes que soltarme. Ay, Akif, qué hombre tan desagradable eres. Engañaste a esta tonta, ¿verdad? Tú eres la tonta sinvergüenza. Escucha, quiero que a mi esposo y a mí nos dejes en paz, ¿entiendes? Ese muchacho salió lastimado por tu culpa. Ay, no lo creo. Y ahora me culpa. Tú lo arrollaste, tú. Llévate a esta mujer de aquí o haré un escándalo. Susan, yo amo a mi esposa. Y nosotros somos felices. ¿De qué te ríes? ¿Qué es lo gracioso? No vas a destruir nuestra felicidad. Aléjate de nosotros. Ya no nos interesa nada más de ti. Deja de conspirar en nuestra contra, Susan. Ve con tu hijo. Sé una madre. Él es tu hijo, entiéndelo. ¿Tú qué vas a saber de ser una madre si lo abandonaste? Tú no te preocupes por mi manera de ser madre. ¿De acuerdo? Mi hijo y yo saldremos adelante. Mejor cuídate tú. Piensa cómo vas a poder vivir con las traiciones y con todas las mentiras de este hombre, Nevat. Entendimos. De acuerdo, Susan. Ahora ve adentro, cuida a tu hijo. La empresa se encargará de los gastos del hospital. ¿De acuerdo? Eso es todo. Nevat, vámonos. No se terminó. La policía irá a su casa a arrestar a Nevat. Solo así se habrá terminado. A Keef, ¿qué dijo? Amor, ¿nos das un momento, por favor? Anda. ¿Qué harás? ¿Vas a demandar a Nevat? Claro que lo haré. ¿Por qué no? Condujo hacia mí como una psicópata. Casi mata a Omer. ¿Crees que dejaré las cosas así? Entiendo. ¿Y qué le dirás a la policía? Fui amante del socio de mi difunto esposo. Cuando su esposa se enteró, se puso celosa e intentó asesinarme. ¿Eh? Así es. Eso les diré. No me intimidas a que ella intentó arrollarme. Lo hizo, es culpable. Eso no lo niego. Pero tú no eres tan inocente, Susan Manjastly. ¿Qué harás cuando la prensa se entere? Tu hijo ilegítimo de 17 años acaba de llegar a tu vida. Y mientras tú vives nadando en dinero, él vive en un gallinero. Además, recuerda que también está el asunto de la infidelidad hacia tu esposa. Susan, mi nombre es Akif Atakul. Y puedo soportar todo lo que digan de mí. Pero, ¿tú cómo lograrías salir en público? Mira, Akif. Si yo estuviera sola, no me importaría ninguna de tus palabras. Pero por mi hija, para no causarle problemas, me callaré. No voy a presentar cargos. Eso es todo. Bien pensado. Yo haría lo mismo, Susan. Así de sencillo. Entonces, si todo está resuelto, nos iremos. Por cierto, si necesitas algo, llama sin cuidado. Vámonos. Súbete ya. Mis mejores deseos para Homer. Vámonos. 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 Yine de ışık aramakla